Hola amigos, en este video les traigo el resumen narrado del capítulo 142 de Zened. Todo vuelve, siguiendo la secuencia de los capítulos que se suben al canal de Visión Turca en YouTube. Así que en esta ocasión continuamos con la escena del incendio provocado por Arzu en la oficina de Kayak. Todo esto en forma de vengarza por parte de Arzu y la amenaza de ella para continuar acabando con la vida y destruir por completo los sueños de Kayak. Luego vemos que ya Arzu se ha contactado con el señor Sian para verse en un establecimiento y hablar sobre el enemigo en común, el cual es Kayak. Más adelante en la casa de los Soyer hay una conversación muy amena entre madre e hijo, la señora Sema y Urhan, recordando los viejos tiempos cuando aún estaba el papá de Urhan. Y más adelante llega el tan esperado encuentro entre Arzu y el señor Sian. Este encuentro marcará la historia de esta telenovela. Mientras tanto Kayak recoge lo poco que queda de su oficina y ya las pruebas que tenía del arma de Mahir han quedado destruidas. En ese momento llega Kalil y Kayak le dice que por Arzu sabía que en esa habitación estaba el arma. Kalil se preocupa un poco y se pone nervioso, pero Kayak sospecha principalmente de Selim. Recordemos que Kalil fue el que le contó la verdad a Arzu y en ese momento llega Mahir a la casa de Kayak y empieza a golpear fuertemente a Kayak y le dice que no se meta más con su familia y que esa es la última advertencia. Luego Mahir se va de esa casa. Mientras tanto Sened sospecha de que Melisa intentó usarla para dejar a Selim. En ese momento llega Urhan a la casa para platicar con Sened, a lo que ella lo acepta amablemente. Y él le dice que vino a despedirse de ella porque se va para Dubai a terminar sus proyectos. A él le encantaría invitar a Sened para que lo acompañara, pero sabe que eso es imposible. Recordemos que Urhan siempre ha estado enamorado de Sened. Sin embargo, le ofrece una amistad y se despiden amablemente como buenos amigos. En ese momento Selim está viendo en su celular las fotos de Sened y llega a ese lugar Melisa para platicar con Selim. Ella le dice que tal vez Sened en verdad quería terminarle y que podría preguntárselo a ella si quisiera y que si fuera ella no escucharía a su hermano ni a nadie para dejar a su amado. También le recuerda a Selim que él se opuso a sus padres con tal de amar a Sened, mientras que Sened no lo hizo y que por esa razón no debería de estar enojado con Melisa. Luego ella sale con una sonrisa en su rostro porque sabe que sus palabras pueden manipular a la gente. Mientras tanto Arzu está muy feliz y esto lo nota Mahir y ella le dice que de ahora en adelante ella siempre estará feliz. Mahir le confiesa que resolvió el asunto con Kayak y que lo golpeó fuertemente. Arzu se ríe porque sabe que con una simple golpiza no detendrá a Kayak y Arzu se sigue riendo de la ingenuidad de Mahir. Ella le dice que Kayak es un tipo verdaderamente peligroso y un psicópata. Mientras tanto en la empresa están despidiendo con mucho honor a Burhan. Su mamá se pone sentimental porque sabe que su hijo se irá para Dubai y luego él se despide de todos dándoles buenos consejos para sus vidas. Y es un adiós muy emotivo. Mientras tanto Selin sigue muy pensativo por las palabras que le dijo Melisa referente a Zened. Y luego tiene la compañía de Pinar y ella le confiesa a Selin que las cosas se están complicando mucho con Kayak y que corren peligro. También más adelante hay una convención para ayudar niños huérfanos y allí está la familia Soyer. Y llega Arzu que es la principal encargada de este evento. Además Kayak también se encuentra en ese lugar. Arzu da unas palabras muy emotivas acerca del cuidado que merecen los niños huérfanos y que espera que este año puedan recoger más fondos para esta justa causa social. Más adelante Selin solo está mirando la piscina mientras piensa y Zened llega a ese lugar para hablar con él sobre este asunto. Pero Nirgul aparece y quiere correr a Zened de su casa. Selin la detiene pero su mamá le pide a Selin que sea un chico inteligente antes de tomar una decisión con esa chica. Luego ella se va del lugar y Selin le ofrece a Zened sentarse en el muro. La señora Sema y Melissa están aburridas en esta convención así que se disponen a irse de ese lugar pero se topan con Khalil y Sema reconoce de inmediato que ese hombre trabaja para Kayak. Más adelante seguimos con Selin y Zened y ella le dice que se siente muy mal por lo que hizo. Selin está muy molesto pero agradece que se arrepienta Zened de todo esto. Sin embargo le recuerda que fue abandonado el día de su boda y que eso es algo muy incómodo. Zened le dice que antes que nada lo ama pero Selin es muy sabio y le recomienda que para que todo esto vuelva a la normalidad debe dejar a un lado a Melissa para que puedan volver a estar juntos. Sin embargo Zened está en una posición desesperada. Esto enfurece más a Selin y le dice a Zened que ya no cree en su amor ni en sus palabras y que el verdadero amor no oye a hermanos ni familia, solo su corazón. Y que de ahora en adelante ella aprenderá lo que es el verdadero amor, luego la deja sola en ese lugar y efectivamente Zened se deprime por esa actitud de Selin. Mientras tanto Arzu felicita a un personaje que donó 2 millones de libras para esta fundación y le da la bienvenida al señor Sian. Esto de inmediato alarma a Kayak cuando escucha ese nombre y voltea para ver a su enemigo del pasado. Y con esta escena tan impactante terminamos este capítulo 139 de Zened. Todo vuelve. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver mi video y feliz día para todos.